Diez hombres desarmados robaron el producido de una estación de servicio en Bogotá con masos y varillas, rompieron la puerta de la caja de seguridad donde se encontraba el dinero, lo más llamativo del caso es que huyeron en un bus Esta madrugada la policía nacional llegó hasta una estación de servicio a rescatar a dos personas que estaban encerradas en un baño luego de un robo de película Es que a nosotros nos cogieron y nos encerraron acá Acá nos metieron y los manes a caer a uno en la puerta y todo y apuntándonos y todo ahí Una banda de atracadores y a bordo de un bus destruyeron la puerta de la caja donde guardaban el producido del fin de semana Pero hay unos que, unos diez manes, o sea en una buseta y todo que la cuadraron acá ¿Y cómo rompieron esa puerta? Con maceta, es que lo raro es que porque la gente de ahí de los lados, porque no escuchar se escogieron con una maceta y rompieron y todo Al vigilante y al bombero de la estación los intimidaron con armas de fuego Diez delincuentes llegaron hasta este sitio, destruyeron las cámaras de seguridad y en este pequeño cuarto encerraron a las dos personas Tan pronto obtuvieron una tula llena de dinero Huyeron en el mismo bus que sirvió para que los habitantes del barrio 7 de agosto no se percataran del cinematográfico robo Yo no, yo vi una buseta ahí la verdad La policía busca a los delincuentes que ahora operan en buses de servicio público Un millonario robo cometió una banda de atracadores en la zona industrial de Bogotá En tres furgones que pertenecen a la misma compañía Los ladrones se llevaron equipos de oficina, electrodomésticos, maquinaria y hasta los alimentos del lugar Disfrazados como empleados, una banda de delincuentes se robó en los mismos carros de la empresa Todo lo que encontraron en la distribuidora de alimentos Pues nos robaron todo, tres furgones, todos los computadores, el servidor, las cámaras ¿Cómo se enteraron ustedes? Acabamos de enterarnos, nos llamaron de la alarma Según un testigo, los ladrones tuvieron tiempo suficiente para buscar en cada una de las oficinas de la empresa Y salieron de ahí, salieron a pie dos muchachos Con batas, cafés hasta aquí, tapabocas y voltearon hacia la esquina A las cinco en punto de la tarde, dicen los testigos que se presentó el robo Siete horas después, los guardas de seguridad notaron que las puertas de la empresa estaban abiertas Los delincuentes se llevaron más de 20 computadores Los teléfonos de las oficinas, televisores, neveras y hasta los alimentos que se distribuirían el día de hoy Nos dejan sin operación por lo menos por unos dos días Es gravísima la situación La policía investiga a los guardas que cuidaban el lugar Mientras que buscan los tres furgones cargados de mercancía SMD-266, SWN-895 y SMN-698 ¿Qué tipo de vehículos? NHR el furgón Los propietarios piensan que el robo puede superar los 300 millones de pesos Siete y seis de la mañana, esta madrugada en el sur de Bogotá Un hombre amenazó a la policía con un supuesto explosivo que accionaría dentro de su propia vivienda Si no accedían a sus peticiones Luego de unos minutos, los paramédicos de una ambulancia convencieron al hombre para que se entregara Lo más extraño es que al verificar qué tipo de explosivo tenía en su habitación Tan solo encontraron un cortaúñas Un juego infantil de un centro comercial en el norte de Bogotá generó una emergencia Dos niños que se encontraban disfrutando de la diversión quedaron atrapados en una cámara de aire Dos niños de ocho y cuatro años fueron succionados por un inflable en el parque infantil del centro comercial BIMA al norte de Bogotá Cuando nos dimos cuenta, mi hija, la menor, estaba con su cabeza salida y el aparato la estaba absorbiendo Porque eso propende muchísimo aire, entonces la estaba absorbiendo totalmente Uno de los niños accidentados relató lo sucedido Me empezó a chupar, yo estaba boca abajo, así que para mí era difícil respirar Mi hermanita estaba boca arriba apenas y la veía De un momento a otro no la veía La responsable de los juegos infantiles dijo que le pedirá al fabricante que revise el inflable Cualquier inconveniente que se haya tenido es un inflable que tiene dos días De nuevo, tal vez ustedes ya hicieron la toma correspondiente Va a ser sometido a los controles de calidad Vamos a mirar qué fue lo que ocurrió realmente con el inflable Si hay algún defecto de fábrica o algo, pues obviamente se tomarán las medidas a que haya lugar La administración del parque dijo que investigará el caso Importantísimo que los niños están perfectos, en perfectas condiciones Hicieron las evaluaciones médicas pertinentes Están en perfecta condición los dos menores de edad Y pues entrarán a hacer las revisiones técnicas pertinentes Para poder dar una respuesta final sobre este incidente Para médicos de la Secretaría de Salud, atendieron la emergencia A esta hora, imagen de Barranquilla Cuatro días completas cerrado el puerto de esta ciudad Por dos buques que encallaron en el canal de acceso Las pérdidas hasta este momento son millonarias Nos reporta Margarita Ariza ¿Por qué no han podido desencallar los buques, Margarita? Hola muy buenos días, les cuento que han sido infructuosas las operaciones de salvamento De estos dos buques que encallaron en el canal de acceso al puerto de Barranquilla Desde entonces con cinco remolcadores han estado realizando todas las maniobras de rescate Sin ningún resultado Está en camino un remolcador procedente de Estados Unidos De doscientas ochenta toneladas de potencia Pero solo hasta mañana martes estará en la ciudad Como pueden ver es crítica, es preocupante La situación del puerto de Barranquilla Vemos una total parálisis No se mueven las grúas, no se mueven las máquinas No hay barcos descargando Ni cargando mercancía Hay cuatro buques que están fondeados En lo que es cercano al canal de acceso Esperando su ingreso Otras embarcaciones han sido desviadas Porque a puerto cercano Santa Marta, a Cartagena Porque está totalmente paralizado, cerrado este puerto Ayer después de analizar la posición de los dos buques Se constató que se podía habilitar la salida de algunos barcos Y se autorizó que cuatro embarcaciones salieran del puerto de Barranquilla Esto lo harán en las horas de la tarde Para evitar el encallamiento de nuevos buques Las autoridades han determinado que no se dará paso al ingreso de embarcaciones Hasta tanto no se hagan las labores de salvamento de estas dos embarcaciones También se está trabajando en quitar la sedimentación del río Magdalena La sociedad portuaria habilitó una draga Y ya se han dragado unas 5.500 metros cúbicos de sedimentos Si todas esas operaciones salen como están planificadas Se espera que este miércoles ya esté reabierto el puerto de Barranquilla Desde el Departamento del Atlántico Margarita Ariza, Noticias Caracol Muchas gracias Margarita por toda su información Con apoyo de cámaras escondidas y grabadoras La policía capturó a 23 personas que de una manera irregular Concedían certificados de revisión técnico-mecánica de vehículos Luego de más de 8 meses de investigaciones La policía allanó varios centros de diagnóstico Donde se expedían certificados de revisión técnico-mecánica falsos Carros sin vidrios como este recibían los certificados fraudulentos a domicilio Que por 200.000 pesos estaban expidiendo esta revisión técnico-mecánica Sin siquiera llevar el vehículo físicamente a estos centros de diagnóstico Camiones varados también eran certificados a través de fotos y sin ninguna revisión previa ¿La foto con qué fines? Para que... para enviarla al CEDA ¿Ah, para la tecnología? Sí Esta ambulancia, por ejemplo, fue movilizada por la policía de tránsito Por presentar un certificado falso y exceder los límites de contaminación permitidos Había una verdadera banda delincuencial organizada De esta manera, la policía busca evitar que vehículos que no cumplen con las condiciones mínimas Se movilicen por las carreteras del país causando accidentes por fallas mecánicas Organismos de socorro de Luisiana en Estados Unidos buscan a esta hora al rector de la universidad Y Ceci de Cali que desapareció en un parque ecológico en el cual estaba de visita En directo nos vamos a la institución educativa en la capital del Valle del Cauca Allí está Andrea Holguín ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron noticias del rector? Buenos días Muy buenos días Mabel, pues según familiares y amigos La última vez que tuvieron noticias del rector Francisco Piedraíta Plata Fue el sábado cuando el rector abordó un taxi en el estado de Luciana Directo a un parque ecológico a tomar unas fotos a unas aves Pues ya que era fanático, le encantan las aves Entonces hasta allí se conoce su paraero a las 2 y 15 más o menos el taxista Asegura en los Estados Unidos que lo dejó allí Pero que él regresaría en 45 minutos Pasaron 2 horas y el rector no regresó Avisó a las autoridades y hasta el momento la búsqueda ha sido exhaustiva Por parte de las autoridades americanas Pero hasta el momento no han dado con el paradero del rector Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes Y también lleva más o menos 15 años siendo rector de la universidad Y Ceci aquí en Cali Tiene dos hijos, uno de ellos murió en uno de los accidentes de American Airlines en el año 95 Y su otro hijo fue director de planeación del gobierno de Álvaro Uribe Vélez Hasta el momento los familiares y amigos aseguran pues que siguen las búsquedas Exaustivas y fructuosas por parte del gobierno americano Para dar con el paradero del rector del I Ceci Que fue visto por última vez el sábado en el estado de Luciana en los Estados Unidos Esa es la información que tenemos desde Cali Vamos a estar muy pendientes del paradero del rector Sigan ustedes en estudio desde Cali Andrea Holguín, Noticias Caracol 7, 13 minutos de la mañana Y miren esta imagen Hay una emergencia en Simijaca, Cundinamarca Ustedes pueden ver las imágenes que deja el desbordamiento de dos ríos Y allí, más cerca de los damnificados, está Noticias Caracol Juliana Enríquez, ¿cuál es la situación, el panorama en este momento? Juan Diego, buenos días Pues en este momento lo recibo desde la vereda Pantano Aquí en el municipio de Simijaca Y usted puede ver la situación Son cerca de 50 familias evacuadas aquí, solo en este sector Que las inundaciones comenzaron hace aproximadamente un mes Pero han venido aumentando y la preocupación pues obviamente es muy grande para todas estas personas Este fin de semana no llovió, sin embargo el nivel del río Suárez no ha bajado El nivel está en 35 centímetros más alto de lo normal Y pues de aquí es la preocupación de las autoridades Me acompaña en este momento el alcalde de Simijaca, Jaime Reyes, alcalde Ustedes tienen una solicitud muy importante para las autoridades, ¿de qué se trata? Muy buenos días, la verdad que en este momento lo que necesitamos urgente, urgente son motobombas Necesitamos mínimo unas tres motobombas de unas 30 pulgadas Para empezar al secamiento de estas tierras Usted sabe que las pérdidas son incalculables Miles de hectáreas de fanegadas perdidas Ganado evacuado, tenemos más de 8 mil Semovientes evacuados Entonces necesitamos urgente las motobombas Por favor señor director de la CAR Señor gobernador, de manera urgente Listo alcalde, muchísimas gracias Y vamos a hablar precisamente con una de las personas Afectadas aquí En este sector Don Libardo Barragán Cuéntenos cuáles fueron las pérdidas ¿Qué tanto perdió usted? Sí, muy buenos días Aquí como pueden ver, las pérdidas han sido incalculables Prácticamente todo está bajo el agua Entonces aquí necesitamos la ayuda del gobierno nacional Queremos que la CAR, junto con el Ministerio de Agricultura El Ministerio de Hacienda Nos acompañen, nos den un ojito aquí a este municipio Que de verdad nos ha tenido un poco olvidados Como usted puede ver, son grandes las pérdidas Listo Don Libardo, muchísimas gracias Pues en todo Simijaca, así como Don Libardo Son cerca de 700 las familias damnificadas 2.400 personas en total Cerca de 6.000 hectáreas entre pastos y cultivos Y cerca de 70 vacas las que se perdieron Esto es una situación bastante grave para todo el municipio Teniendo en cuenta que su principal actividad económica es la agricultura Y también la ganadería Juliana Enríquez, Noticias Caracol Gracias Juliana, y vamos ahora a la Costa Caribe Queremos mostrarles estas imágenes Una muy delicada situación ambiental se registra a esta hora en las playas de Cartagena Por la cantidad de estos desechos que están llegando por la creciente del río Magdalena Y el canal del dique Ahí está nuestro compañero Carlos Cataño Estamos observando que hay bastantes residuos en las playas Sí, por supuesto Hay plásticos, vidrios, maderas, desechos no biodegradables y sedimentos fundamentalmente Por ejemplo, aquí en este malecón se acumula mucho de esta basura Estos desechos que arrastra no solo el canal del dique Sino las descargas del río Magdalena Llegan hasta la veía de Cartagena y consecuentemente se diseminan por toda la playa La gente asegura que en este lugar están realmente afectados Los bañistas y los residentes por una razón muy simple Y es que cuando se acumula toda esta basura Al contacto con el sol se degrada Y estos desechos vegetales en proceso de descomposición Generan contaminación, unos sedores insoportables Pero además con estas descargas llegan insectos Llegan roedores, llegan maderos que son prácticamente inamovibles Hasta las 12 de la noche hubo una especie de recolección de esta basura aquí en este lugar Y cada 20 metros de donde estoy hay unas gigantescas pilas Donde se acumulan todo ese tipo de materiales que descarga Tanto el río Magdalena como el canal del dique Esto ocurre de manera cíclica porque la creciente del río aumenta la corriente Hacia aquí, hacia la ciudad de Cartagena Por el momento es toda la información desde Cartagena de Indias Carlos Cataño, Buenas Noticias Caracol Gracias Carlos Y para conocer cómo se han visto afectados los precios de los productos de la canasta familiar Por la actual ola invernal Vamos en directo a Corabastos Allí se encuentra Julián Ríos Julián, ¿qué productos están caros y cuáles han bajado de precios? Y los hay Bueno, muy buenos días Juan Diego Pues tome atenta nota porque ya el invierno está haciendo mella aquí en Corabastos La principal central de abastos de Bogotá Bueno, está la cebolla cabezona que ha subido de precio Está la alberja, la cebolla larga, la racacha Y el producto de todo este crudo invierno que azota la sabana de Bogotá También ha hecho que los lácteos, los derivados, el queso, la leche Tiendan a subir de precio Luis Hernando Ríos, el hombre fuerte aquí de Corabastos Rápidamente, precios y alimentos de los que estamos observando que están subiendo y bajando Sí, continúa la cebolla cabezona alta, la arveja, el frijol, la habichuela Al igual que los productos que se pronuncian en la sabana Empiezan a mostrar tendencia al cita por la situación del invierno Claro, se ponen, digamos, la carne, ¿la carne cómo está? La carne se mantiene estable, sin embargo, se anuncia de que va a haber muy buena oferta Debido a que hay sacrificio, se ha aumentado el sacrificio de ganado en el país Y por ello, se puede pensar de que empezará a bajar de precio Por lo menos está a 4.500 pesos libras actualmente en una tienda de Bogotá del centro del país La yuca, esa yuca viene de Villavicencio, ¿qué precio cómo está? Se mantiene alrededor de los 800, 900 pesos libras La arveja verde está a 4.000 pesos libras Hay buen abastecimiento, es de papa a nivel nacional ¿Ha bajado la papa para los agricultores? Sobre todo, digamos, es perjudicial para los agricultores que baje la papa Históricamente, la papa en este mes debería estar costosa, pero no ha acontecido Está entre los 28 y 35.000 pesos bultos Lleva que la libra de papa esté entre 400 y 600 pesos Hay buen abastecimiento, al igual que el arroz Que es un alimento de alto consumo en la dieta de los colombianos Vemos piña allá al fondo, que la piña viene de Santander Logra pasar por este invierno y está barato, me dicen aquí los vendedores Ha disminuido su oferta por esta situación Pero sigue llegando de otras partes del país Lo que ha garantizado que en Bogotá se mantenga el precio estable Bueno Luis Hernando, muchas gracias Tendencia a subir en la sabana de Bogotá, producto del inverno Los lácteos, los derivados, el queso, la leche y todos los lácteos Es la información que se presenta desde Corabastos, Julián Ríos, Noticias Caracol Los más baratos, papa, arroz y piña Hay que cuidar el bolsillo, Julián, muchas gracias Buen comienzo de lunes El gobierno de Colombia se apuntó un importante logro en su política internacional La reconciliación de dos archirrivales El presidente de Honduras, Porfirio Lobo Y el depuesto, Manuel Zelaya En el acuerdo de reconciliación, Honduras se restablece los derechos civiles Al derrocado presidente José Manuel Zelaya Así que, regresa a su casa, tranquilo Y bueno, desgraciando de todas las libertades que nos da la constitución y las leyes De poder actuar con libertad El documento que consta de nueve puntos Será enviado a la Secretaría General de la OEA Para que Honduras sea readmitido en ese organismo Del que fue separada desde junio del 2009 Yo espero que la OEA protocolice La entrada de Honduras Nuevamente a su seno El acta de compromiso Fue firmado en Cartagena con la mediación De los gobiernos de Colombia y Venezuela Y fue calificada por el expresidente Zelaya Como una herramienta eficaz Para consolidar el proceso de democracia participativa En América Latina Hay que tener miedo a la democracia La democracia es un derecho de los pueblos El expresidente Zelaya Quien actualmente reside en República Dominicana Anticipó que con la restitución de sus derechos civiles Retornará a Honduras A dedicarse a la actividad política Noticias Caracol Conoció graves denuncias Sobre un inminente trasteo de electores Pues habría más votantes que habitantes En el municipio de Cota, Cundinamarca Autoridades civiles y la ciudadanía de Cota Denunciaron que en las últimas horas Encontraron con sorpresa Una romería de gente de otros municipios Llegando a inscribir su cédula Infortunadamente está sucediendo Ese tema de la transhumancia En nuestro municipio De verdad que es desastroso Es desastroso que pase eso Tenemos que acabar con esa sinvergoncería Al ser abordados Algunos de ellos no tenían claro Ni donde vivían ¿De dónde viene usted? De la... Veré a la... Que la... Se me olvidó Ah, bueno Veré a la que la... La Moya La Moya Caminó en la Regaera Vieron de la señora Mara Inés Clara Inés Carrera Sexta 1147 Vinimos a buscar la dirección Que nos dio Víctor Prieto Una de las personas que se estaba inscribiendo Para votar en las próximas elecciones Y lo que encontramos fue Este lote baldío Varios habitantes aseguran que personas Que no conocen Dicen vivir en sus casas Vinieron a las... A preguntarme si aquí vivía una señora Que dio esta dirección Que aquí vivía Y aquí no vive nadie En este local solamente trabajo ¿Para qué querían saber si vivía? Porque la persona se inscribió Para las próximas elecciones Y dio mi dirección Los denunciantes aseguran que en Cota Son más los votantes que los habitantes Estamos muy sorprendidos Porque nosotros tenemos 21.800 habitantes en Cota De los cuales tenemos 12.000 menores de edad Imagínese usted Y van a haber 20.000 actos Para votar en este momento La registraduría anunció Que ahora empieza la verificación De los datos De las personas que se inscribieron Desde Cota, Cundinamarca Edgar Velosa Noticias Caracol 7.22 minutos de la mañana Una pesadilla vive la madre De un joven Que estaba prestando Su servicio militar Y desapareció Según el ejército El soldado desertó De la institución Y su paradero Se desconoce Han pasado seis meses Desde que Luz Marina Sierra Asegura Le perdió el rastro A su hijo El soldado regular Del ejército Diego Fernando González Sierra En noviembre del año pasado La llamada de un militar La alertó Sobre la desaparición Del joven Llamó a las 10 de la noche Y me llamó El comandante Montilla Para decirme Que mi hijo Había desaparecido Y que no me preocupara Que lo estaban buscando Desde entonces Comenzó su búsqueda Sin respuesta Luz Marina asegura Que su hijo No tenía motivos Para irse de la institución La última vez Que nosotros hablamos Fue la primera semana De noviembre Y me dijo Que estaba mañado Y que en esos días En diciembre Tenían vacaciones El comandante De la sexta brigada Coronel Julio César Prieto Asegura que hay Una investigación disciplinaria Y penal En contra del soldado Por deserción Y hurto de material de guerra Lo que para esta madre Es inadmisible Hay unas investigaciones En curso Tengo la absoluta certeza Que los hechos Son como Los denunciados En su debido momento Los comandantes Y pues se están Adentando las investigaciones Entiendo El dolor de la madre Y las especulaciones Que se originan de ella Pero es la autoridad Penal y disciplinaria Quien puede determinar La realidad de los hechos Era muy juicioso Y no En la población Donde nosotros vivíamos Esa es zona roja Si él se hubiera ido Para allá Se hubiera ido Hacia rato Mientras continúa Su búsqueda Luz Marina Le exige al ejército Que le devuelva A su hijo Sano y salvo En las instalaciones De los juzgados civiles Municipales De la capital Del país Fue capturado Un funcionario Que al parecer Exigía dinero A los usuarios Se trata De Oscar Andrés Vega Correa Quien se desempeñaba Como escribiente Del juzgado 14 civil Municipal Señalado De solicitar A un usuario La suma De un millón De pesos Por realizar Un oficio En el que Se ordenaba El desembargo De un inmueble La detención La hicieron efectivos Del CTI Bogotá Las autoridades Lanzaron una ofensiva En el valle Luego de la emboscada A una patrulla De la policía Que dejó Dos uniformados Heridos La incautación De armas De fuego Y granadas Son algunos De los resultados De este operativo Uniformados Del ejército Y de la policía Adelantaron Una serie De operativos En zona rural Del municipio De Florida En las acciones Se descubrió Que con la detonación De cuatro cargas Explosivas Las FARC Atacaron A los policías Hacer un barrido Por toda la región En búsqueda De explosivos O cualquier situación Que estos terroristas De las FARC Suelen dejar Para afectar A la fuerza pública De manera simultánea En otros cuatro municipios Del valle Se adelantaron Una serie de operativos Es así como en Cartago Se incautaron 58 granadas De fragmentación Iban a ser comercializadas Al frente 30 de las FARC Que delinque En área rural De San José Del Palmar Asimismo Se desmantelaron Dos fábricas Clandestinas De armas de fuego En donde se incautaron Un gran número De estos elementos Aquí logramos La captura De tres personas La incautación De seis escopetas Dos pistolas Tres revólveres Y munición Precisamente Para este tipo De armas Finalmente La policía Capturó Tres uniformados Activos Ascritos Al comando Del departamento Por presuntos Nexos Con la banda Criminal Los rastrojos En la operación Judicial Otras nueve personas También fueron detenidas Tres de cada Diez padres De familia Mayores de 40 años No saben manejar Un computador Según revela Una investigación Adelantada En colegios De Bogotá La encuesta Fue respondida A través de Facebook Y Twitter Por estudiantes De varios planteles De la capital A través de las redes sociales 4.700 jóvenes Entre los 13 Y los 17 años Respondieron preguntas Sobre el nivel De conocimiento Y el interés Que sus padres Tienen Por las nuevas Tecnologías Los resultados Fueron sorprendentes Para los profesores De gimnasio Los Andes Que realizaron El estudio Hemos encontrado Que el 30 40% De los padres De familia Promedio No hacía las herramientas No trabaja con ellas No sabe Prender las herramientas Tecnológicas A la pregunta De si sus padres Conocen Del funcionamiento Básico Del computador Los jóvenes Respondieron Si 68.37% No 30.4% No sabe No responde 1.23% Ellos siempre manejan Es como Google Y las páginas De investigación Como para buscar tareas rápido Cosas fáciles Pero lo de Hotmail Y correos Algunas veces Tienen dificultades Los motivos Para estar aislados De la tecnología Son múltiples El padre de familia Lo ve como una herramienta Distractiva Como una herramienta Nociva Como una herramienta Que le hace perder tiempo Una herramienta Que lo saca A los ambientes Familiares Mi hija Entra A una clase Y esto A través del internet A través De De Todas Uso Las tecnologías Y Tiene que explicarme Muchas cosas Para reducir La brecha Tecnológica Entre ambas Generaciones Los maestros De gimnasio Los Andes Realizan talleres Especiales Para que los padres Asistan En compañía De sus hijos Una chalupa Tripulada Es la nueva ruta Escolar De una vereda Del Carmen De Bolívar Los niños Y jóvenes Están felices Con esta donación Pues anteriormente Tenían que remar Ellos mismos Hasta tres horas En pequeñas embarcaciones Para poder ir a estudiar Para poder asistir A la escuela Eberluis Andrés Blanco Debía levantarse A las tres de la mañana En la vereda Camarón Y remar en su canoa Tres horas y media Hasta llegar a la escuela De María Lavaja Bolívar Su madre Angelina González No tenía los seis mil Pesos diarios Que debía pagar Para que lo transportaran En una chalupa A sus 16 años Lo más importante Para él Es terminar sus estudios De bachillerato Lo mismo que para Unos 50 jóvenes De esta vereda Ubicada al norte De Bolívar Una región En donde los grupos Al margen de la ley Dejaron decenas De víctimas Fruimos mucho Porque la violencia Acabó con todo Lo que nosotros teníamos Y todavía Estábamos sufriendo Pero esta chalupa Con conductor Les cambió la vida Ahora podrán asistir Todos los días A la escuela Y dormir en sus casas En Camarón Y no en las calles O parques de María Lavaja Siempre tenía la chalupa Que está ahí La pangua Como no lo hice acá Y por eso No iba Porque me quedaba Muy mal Por los hombres Que me quedaba Muy estropeado Y no podía Dir el siguiente día Colombia Responde También les construyó Un parque Los dotó de libros Cuadernos Uniformes Suficiente para una población Olvidada por el Estado Los propósitos De Colombia Responde Se traducen En una articulación efectiva Entre administración municipal Comunidad Y gobierno nacional En Camarón Ahora todos los días Son de fiesta Convencidos de que Con el estudio De sus jóvenes Los sacarán De la pobreza absoluta En que se encuentran Reconocen que Este medio de transporte Es su pasaje Al siglo XXI No